Buenos días, ya activa, porque hoy me espera un día intenso. Ahora reuniones, he quedado un momento con Mila y esta tarde, Bloggers and Market de CN, os esperamos ahí. Bueno, 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 todo listo. Y mirad con quién estoy. Quiero aprovechar para deciros que todo lo mío está a 5, 10, 15 y 20. Así que por favor, traer efectivo porque, como entenderéis, no tengo la tarde. Y se me ha olvidado el cambio. ¡Mirad con quién estoy! ¿Dónde vamos a cenar? ¡Al parking! También con Chloe, también con Chloe. ¡Uy, cómo te echaba de menos, ¿eh, Chloe? ¡Mirad conmigo! ¡Mirad conmigo! ¡Mirad conmigo! ¡Mirad conmigo! ¡Mirad conmigo! Toda la vida Sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera La frontera Este año pensé y decidí y dije en voz alta No compraré nada en rebajas porque me estoy sacando cosas de encima Cuando dices algo sabes que al final harás todo lo contrario Yo intentaré que no, de verdad Bueno, de momento no he ido de rebajas Pero lo que sí que estoy buscando, por favor, es una mesita transparente O sea, con el cristal transparente y dorada No la encuentro hace muchos meses que la busco Ah, y rectangular, por favor, redonda no me vale Sí, hija, sí, va, venga, venga, sigue, sigue Venga, niños Ven, sí, hija, ven Ven, vamos Vamos, vamos, vamos Nos comemos aquí en Cotton House Hola, hola Muchas gracias De nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video